ahí está. Pues, buenos días a todas y a todos. Estamos aquí nuevamente en un conversatorio para la exposición Ismo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, que se exhibe actualmente en la plataforma de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy estamos aquí pues nada más y nada menos que con Natalia Toledo. Natalia, es un gran honor tenerte en uno de estos conversatorios dedicados a la exposición, que además, pues bueno, está dirigida a la Embajada de México en Singapur, Malasia, Filipinas, Sintionesia, Tailandia y Vietnam. Entonces, es un gran honor, o sea, tenerte aquí Natalia, que nos podamos, pues bueno, ahora sí que poner a platicar sobre el Istmo de Tehuantepec, sobre Cuchitán, de donde tú eres. Digo, creo que no caben más presentaciones, eres una gran poeta, yo en lo personal te admiro, te quiero mucho, este y pues bueno, qué mejor que tenerte en este conversatorio, que además será inscrito en el marco del Día Internacional de la Mujer. Natalia, pues, ¿Cómo estás? Pues muy bien, con mucho frío, muchísimas gracias por esta invitación, Raciel, y pues, este, espero que empecemos a a fluir ahorita, ¿No? Porque tengo mucho frío, está haciendo mucho frío en la Ciudad de México, pero creo que las palabras empiezan a calentar la voz, el alma y la sangre y todo el cuerpo. Entonces, pues, pues, a tus órdenes. No, no, pues, al contrario, Natalia, a ver qué gusto, y bueno, pues, nos irá quitando el frío seguramente con charla. Oye, Natalia, este, pues bueno, a mí me gustaría hablar sobre la lengua zapoteca, tú eres una poeta que habla, que escribe en zapoteco, ¿No? Que zapoteco, pues, eres tú en ese sentido, ¿No? O sea, en tu importante diálogo, ¿Qué importancia tiene el zapoteco en el Istmo de Tehuantepec, ¿No? Y cuál es su situación actual? Bueno, la importancia que tiene la lengua zapoteca en en mi vida, en la vida de los hablantes y de los que nacimos en el Istmo de Tehuantepec, o en o en otros lugares, en el valle, en la sierra, en donde se habla la lengua zapoteca, incluso en Los Ángeles, California, y en otros países, porque hemos sido grandes viajeros, grandes este viajeros comerciales, o este, o también viajeros estudiosos, ¿No? Ya este, en los últimos tiempos, eh, siempre ha sido una sociedad que ha viajado, que incluso en Teotihuacán había una colonia de zapotecas, eh, eh, siempre hemos ido a las procesiones en en Centroamérica, este, eh, la sociedad zapoteca es curiosa, es curiosa, siempre se ha movido, entonces, la importancia que tiene la lengua es la importancia vital que tiene en cualquier persona su lengua materna, ¿No? Eh, ahora cuando yo empecé a escribir, no había escritoras que escribieran en zapoteco, posiblemente sí, pero no se sabía, o no sé, muy bien, no me queda, así no tengo nombres, ¿No? Eh, porque ya existía una Rocio González, una Azteca de Jibes, que en algún momento escribió un, en una colección que se llamó Tortuga Transparente, que editó la Casa de la Cultura de Juchitán, este, con Macario Matos, cuando fue director de esa Casa de la Cultura, el escritor y periodista Macario Matos, y crítico de arte también, ¿No? Y este, y un gran promotor de la cultura zapoteca. Entonces, él hizo en en una en unas ediciones muy sencillas, en cartoncillo casi, este, y con, pero con una belleza impresionante, una colección que que para mí es muy importante porque ahí es donde yo empiezo a leer a los, digamos, jóvenes de ese momento. Por supuesto que ya había este conocimiento de las generaciones que anteceden a a Víctor de la Cruz, a Rocío González, a este, a Francisco de la Cruz, a este, a Azteca de Jibes, que después se hace pintora y deja la poesía, pero tiene un librito que se llama, si, si mal no recuerdo, La sal que dejo. Y, y siempre me impresionó mucho el título porque le dije, ¿Qué, qué, qué quisiste decir con eso, la sal que dejo? Le digo, ni que fueras salinera, ¿No? Y es como una alusión a las lágrimas, creo que me dijo en su momento. Este, bueno, todo eso, digamos, existe en el papel, pero la, el amor, el cariño, el, la profundidad que tiene el zapoteco, pues, viene de toda la, mi, mi constelación huarache, que yo le llamo a las mujeres de mi casa, ¿No? Y a las vecinas y a todas las, 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 las que nos transmitieron la lengua de una forma, y no nada más la lengua, lo que implica una lengua. Una lengua no son sonidos, nada más, no es una, como yo digo a veces, no es una cosa abstracta del pasado, es una lengua vital, viva, este, que en ella se platica, se ama, se conquista, se vende, se, este, pues, en nuestros callejones, en nuestros corredores de, 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 de nuestras casas, siempre están entrando esas voces de las mujeres que están vendiendo, ¿No? De las comerciantes que están vendiendo tortillas, iguana, queso fresco, que empiezan y entran a, a tu, a tu, a tu privacidad, porque, pero eso no existe, o no existía, al menos, hasta hace poco que empezaron las bardas, ¿No? Pero que bueno, el sismo, eh, tiró también las bardas. Claro. Porque, porque empezaron a hacerse bardas y, y, y siempre un patio comunicaba con otro. Eh, entonces, la importancia que tiene el zapoteco en mi vida y en la, y en la de los habitantes, pues, es la misma que tiene, eh, para cualquier otro ser humano, la palabra, la palabra en la que se hizo persona, ¿No? Porque es la que, la que nos hizo, eh, el pensamiento, todo sale ahí, se dibuja, se habla, se conversa, en fin. Claro. Por supuesto. Dicha sa, ¿No? Se vive en zapoteco, ¿No? Dicha palabra, ¿No? Dicha sa, palabra y sa nube, la palabra nube. Bueno, esa es una de las interpretaciones, ¿No? Este, también, eh, sa, eh, tiene que ver, este, con camino, con camino. Entonces, este, por eso es que la generación de Andrés Senestrosa hicieron Nesa Kubi, ¿No? Que tiene que ver con el camino nuevo, porque pues ellos eran los jóvenes, lo bueno de los jóvenes, que es que siempre están otros más jóvenes, somos como esa muñeca rusa, que, que vas abriendo y vas y que vas encontrando otra generación, otra generación, afortunadamente, de hablantes, de escritores, de pintores, y creo que la muestra, eh, que tú juntaste, que tú hiciste, eh, para relaciones exteriores, ahí se nota que se continúa, eh, con otro tipo de lenguaje, este, está, está Sabino Guiso, está Doctor Lacra, están otras gentes que están haciendo cosas muy diferentes de, de, de lo que se empezó a hacer en las casas, en las paredes, en los estandartes, en las, este, en los huipiles, ya, eh, esta generación dibuja, y hace, y representa de otra manera, pero bueno, creo que estoy hablando mucho, no te dejo hablar a ti. No, 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 para nada, no, ahora sí que queremos escucharte, justo la, la intención es que, eh, que llamamos a ti, Natalia, oye, eh, pues comentas algo muy, muy interesante, me gusta tu metáfora esta, no, de, exactamente, que haces con, con las muñecas rusas, no, este, eh, para el tema de las juventudes, pero sobre todo, bueno, esta idea del camino, ¿no? De esa, eh, de, pues bueno, la palabra. Música también, sa, que tiene que ver con la música, por eso, este, se llama el libro de Andrés, los hombres que dispersó la danza, ¿no? Claro, justo, eh, hablábamos recientemente con Cibeles en Estroza, ¿no? Y, pues bueno, eh, platicábamos sobre los hombres que dispersó la danza, sobre los de Niculaza, ¿no? Eh, pues bueno, toda esta relación, justo de la gente que viene de las nubes. Eh, y hablando de caminos, eh, pues ahora sí, ¿por qué no tomamos el camino a tu infancia? ¿Cómo fue Natalia en su infancia en Cuchitán, en el Istmo? ¿Cómo es que crezca una mujer en, en el Istmo de Tevantifec, en Cuchitán? ¿Cómo fue? Bueno, para mí, bueno, yo nací en un barrio de pescadores, creo que eso ya este, en la séptima sección, eh, en un callejón que se llama Callejón de los Pescadores, este, creo que haber estado rodeada de toda esa, de esa riqueza, porque ahí, este, pues yo crecí con mi abuela que era monolingüe, mi abuela áurea, eh, y mis tías y un par de tíos que nunca estaban, la verdad, uno estaba en la Ciudad de México estudiando, y otro, pues siempre andaba en la calle, este, era un gran bebedor, y murió así, y este, y pues estábamos a cargo de puras mujeres, pero sobre todo de mi abuela, que fue ese árbol generoso, que nos creció a todos los hijos de las, de las mujeres de esa casa, de mi casa primera, y y pues el, el, el barrio de pescadores ahí, este, hay alfareros, gente que hace hamacas, mi mamá tenía un taller de hamacas y de textiles, por eso es que después yo me dedico a hacer huipiles y cuanta cosa, porque todo eso yo lo vi, 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 así es que se aprende, ¿no? No, no, no tomas clases en una escuela, este, yo vi a las mujeres de mi casa haciendo lo que hacían, y así aprendí sus oficios, y también, este, pues mi infancia estaba, estuvo lleno de sol, lleno de juegos, lleno de libertad, este, porque no conocíamos los, los límites, ¿no? Este, un patio te llevaba a otro patio cuando jugábamos, este, cuando yo me daba cuenta, estaba en otra sección, en casa de alguien que apenas había conocido en la calle, o seguíamos la carreta que iba a, siempre ese callejón, tengo dos sonidos en mi memoria, que, que recuerdo muy bien, porque en, en, como a las cuatro de la mañana, pasaba el sonido de la carreta, de las carretas, perdón, que iban a, a los ranchos, porque cerca del mar estaban todos los ranchos, de la gente de la séptima, y no sé si de otras secciones, porque yo conocía a esos campesinos, entonces se iban, eh, temprano, y, y ya después regresaban, ese sonido, mientras yo dormía, que, 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 que para Juan de Córdoba, este, o, no para Juan de Córdoba, Juan de Córdoba es un registro del sonido que hace la carreta, en el siglo dieciséis, que es el mismo que hace la serpiente cuando se, cuando camina, que es Kili, 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 y, y, obviamente, no se parece al Kili, 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 pero me gusta, y ese es de la carreta sobre esa, esa, esos callejones que no estaban pavimentados, y el grito del cochino, porque un vecino mío mataba cochinos, Tauco, hasta, no, hasta la fecha, creo que ya, ya, ya está muy grande, este, a veces mata cochino, pero ya no tanto, creo que ya el chicharrón lo trae de Querétaro, dice las malas lenguas, pero, este, pero ese grito del cochino, cuando le entierran la, la, el puñal, o, no sé, el cuchillo en el, en el, en la, en el, ¿cómo se llama? Pues cuello, este, en la garganta, hay un grito muy fuerte, que no se me olvida, y que no, no es un sonido que me guste mucho, pero forma parte de mi memoria auditiva. Y luego hay otra cosa, que, este, que me gustaba mucho, de, de, mi mamá compró, eh, un, un terreno, donde hizo su casa, y donde vive un hermano mío, ahí, este, y había un olivo negro, por eso, un libro mío se llama así, y ella hace, ahí había una cooperativa de pescadores, entonces, todos los niños de la séptima, o muchos vecinos, íbamos a ayudarle a los pescadores, a juntar los pescadores, y a llenarlos, eh, porque ellos recorrían como en una danza, este, hacían montones alrededor del árbol, repartiendo, eh, equitativamente la pesca del día, todos, o sea, no se fijaban si era una, un bagre, este, o una lisa, o un robalo, o un, este, guapete, como sea, como conozcan los pescados, este, iban, iban depositándolos en estos montones, y al final, los niños estábamos detrás de ellos, esperando a que terminaran, y entonces, ponían su cesto en el piso, y empezábamos a llenar su, nosotros hacíamos ese trabajo, a cambio, nosotros llevábamos una cubetita, y me llenaban de, de pescados, mi cubetita, entonces, yo ya tenía para, este, para comer, ¿no? Mi, mi, mi abuela, mi mamá, entonces, ya hacían un caldo, este, freían los pescaditos, este, era muy, 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 muy bueno todo eso que, que hemos perdido, ¿no? Y también, este, me acuerdo mucho, este, cuando los campesinos levantaban la cosecha, nos mandaban el atole de maíz, este, con, con este, con los, los, los elotes cocidos y la salsa verde, que, que nos regalaban. Cuando a ti te iba bien, tú repartías, eh, parte de eso que te había, este, dado la vida, ¿no? Entonces, este, siempre repartían, vete a dejarle la comida a tal vecino, vete a dejarle a tu madrina, vete a dejarle, y así, yo también hacía eso. Entonces, eh, crecer así, pues, es muy, es una cosa muy bella, con muchas enseñanzas, con mucha libertad, con mucha risa, eh, las mujeres del Istmo no nos parecemos mucho a otras, este, eh, mujeres indígenas, a veces son más taciturnas, más guardadas, nosotras no, este, digo, no, 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 no tiene nada que ver, por eso mucha gente se sorprende, ¿no? Cuando llegan los grandes viajeros, una de las cosas que más registran es eso, que son mujeres con, eh, autonomía, pero también con mucha, este, disposición a la risa, al gozo, y, y eso les sorprende mucho, y creo que eso es muy bonito, porque no nos recuerdan como mujeres tristes, ¿no? Sino mujeres que, que trabajan, que saben, este, reírse, que, que se la pasan bien. Claro, claro. Sí, no, definitivamente, obviamente, eh, pues yo creo que hay bastante, eh, risa, colgorio, fiesta, ¿no? O sea, eso es lo que caracteriza, ¿no? Mucho al Istmo de, de Tehuantepec, digo, yo recuerdo desde niño también las velas, ¿no? En los barrios, ¿no? Siempre hay como mucha, mucha diversión, ¿no? Mucho, mucho festejo, ¿no? Yo creo que es una celebración de la vida misma, la vida de celebrarse, y, este, digo, ahorita estamos en tiempos ahí de pandemia, ¿no? Donde quizás nos hace tener el rostro un poco más a gusto, pero también creo que habría que darle otra cara, ¿no? A esta situación, ¿no? Y justo es eso, el colgorio, ¿no? Como la risa, la, la, la celebración de estar viviendo, ¿no? Estar respirando, y creo que es algo que tiene mucho el Istmo, ¿no? Eh, pues bueno, hay muchas fotografías, mucho registro, ¿no? Este, también en esta exposición están otros, fotos de Graciela Iturbide, bueno, el Blanca Charolet, ¿no? Donde se puede ver como, ¿no? Este tipo de, de expresión, ¿no? Muy, este, ismeña, ¿no? La mujer ismeña siempre, además, digo, de tener un garbo impresionante, ¿no? Y una seguridad, este, un temple, ¿no? No sé, pero demasiado seguro, este, está esto, ¿no? Esta, esta como confianza, ¿no? Esta, esta risa, ¿no? Ante la vida, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy interesante. Hablabas un, un poco, tanto, del, del sonido del cochino, eh, ahorita que decías, este, Natalia, eh, yo, eh, sé que, pues, el, el zapoteco es muy onomatopeño, ¿no? O sea, está, por ejemplo, el cochino se dice biwi, ¿no? Si no me dejas mentir, o sea, tú, este, biwi, ¿no? Es, este, cerdo, ¿no? En, en zapoteco. Y a mí me suena mucho como el bi, el biwi, ¿no? El, el sonido del, del cerdo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tiene algo muy musical el zapoteco. Está también, por ejemplo, el caraván, ¿no? Que es ver el, le, 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 le. Y me cuenta mi, este, mi padre, junto, que esta, eh, relación del lele, o sea, del caraván es porque hace un sonido, ¿no? Muy así. Porque canta, cuando canta, este, y presagia el tiempo. Hace le, 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 así. Entonces, este, eh, ver el le, es gallina que canta le, 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 es como el chaca también, ¿no? El pájaro carpintero que cuando hace caza se está picoteando, chaca, 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 entonces chaca, pero también hay una, hay una comparación con el pájaro carpintero, con los hombres que son mujeriegos, entonces siempre dicen este, hay ese, ese chavo, o ese señor, o ese joven, es muy chaca, es muy pájaro carpintero, porque se supone, este, no porque pique, sino porque se supone que está haciendo, porque según dicen que este pájaro, el original, el pájaro, este, hace casas para sus novias, entonces este, claro, es lo que yo les digo, pero pues entonces, pero ¿cuál casa que hacen? Muchos no hacen casa. Aquí ya no hacen casa. Ni casa ni caso, este, pero, pero en fin, sí tiene que ver de que hay algunos animales que se pusieron su nombre, ¿no? Ellos mismos. Sí, claro, claro, y yo creo, bueno, algo interesante, digo, para los que no conozcan el ismo, pues en el ismo hay una zoología, una zoología fantástica, también, aludiendo al título, ¿no? De este libro, Carlos Monsiváis, ¿no? Que me parece muy, muy interesante. Jorge. La personalidad, ¿no? Que, que hay, que hunde la relación justamente metafórica, incluso de juego, ¿no? Entre las habitantes del ismo, y también las cosmogonías, ¿no? También, ¿por qué no hablar de eso, ¿no? O sea, tu padre hizo una obra ahora con el terremoto del dos mil diecisiete, ¿no? Dedicada, bueno, varios, varios, una serie de grabados donde, pues, cocodrilos, lagartos, están venciendo, por ejemplo, una muy icónica, ¿no? Que representa, creo que, el sismo, el terremoto del dos mil diecisiete, que es la de los lagartos venciendo una maca que tiran las casas, ¿no? Están cayendo las casas de Tichitán, y yo por ahí leí, en su momento, ¿no? Que, pues, aludía al hecho de que, pues, la vida misma es eso, ¿no? A veces, es un movimiento que los lagartos representaban también como una especie de, pues, de apelación. Lo que, lo que representa el lagarto para nosotros es, este, eh, la tierra, y por eso hizo él, este, 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 este lagarto que está, eh, eh, sacudiendo una maca, es porque hay un juego que se llama Chintacamayu, este, y entonces, eh, los niños nos metían en, o sea, jugábamos, es un juego de allá, que te metes en una, en una maca, y hay dos niños que te están moviendo así hasta que te caes, este, y entonces, mientras están cantando, Chintacamayu, Chintacamayu, este, y eso es lo que hizo el terremoto con nosotros, estuvo, órale, ahí les va, este, y tiró las casas, ¿no? Claro. O no, nos tiró las casas con todo y nosotros, o sí nosotros, pero sí, entonces mi papá hizo esa, eh, esa, digamos, eh, de ahí tomó ese motivo para hacerlos grabados con los que consiguió dinero para poder también, este, eh, llevar a cabo todo lo de las cocinas comunitarias, ¿no? Claro. Eso, además, lo hizo con, con, con la ayuda de, de toda la gente que, que puso, que cooperó, que, este, que, pues, que siempre vamos a estar agradecidos porque, pues, por ellos comimos, porque no había nada. Este, ahí es donde se empareja la cosa, es como ahorita que estamos viviendo con, con el COVID, ¿no? De alguna manera, pues, nunca despareja, pero, este, yo conozco amigas que querían sacar a sus mamás, que querían ir a comprar, pero todo estaba cerrado, no había esto, no había agua, no había, eh, entonces, ahí, eh, te das cuenta de la importancia de la comunidad, porque, pues, puedes tener mucho dinero en el banco, pero no tienes dónde comprar. Entonces, que nos llegara a todos esos víveres, este, a, a todos los rincones, donde no había nada, este, fue bien, bien, bien importante, fue vital, ¿no? Fue de vida o muerte. Claro. Oye, Natalia, justo, pues, bueno, eh, es, es, es un momento muy interesante, no solo para, bueno, el Istmo, sino para el país, ¿no? Porque semanas después, eh, pasó lo mismo en la Ciudad de México, pero el caso del Istmo, que fue el 7 de septiembre, eh, pues, recuerdo, en ese entonces, eh, bueno, que hubo un gran activismo de tu parte, bueno, de toda la comunidad, tú estás hablando de la comunidad, ¿no? Este, el Istmo, bueno, estuvimos ahí, este, con Mardonio Carballo, ¿no? Con Luñón Flores, eh, bueno, y no se diga, pues, muchos artistas más, este, y también activistas, ¿no? Esto es un, hubo un gran activismo, ¿no? En ese sentido, este, con el Istmo y Juchitán, ¿no? Cuando se, pues, se vio afectado, se cayó el palacio, en fin, ¿no? La Casa de Cultura. Eh, ¿qué, qué ha pasado en ese sentido? Este, ¿tú cómo ves la situación? Ah, digo, después de ese activismo, ¿tú cómo ves? ¿Ha habido realmente un cambio? O sea, ¿qué, qué es lo que necesita el Istmo? Creo que es un tema. Yo sé que necesita el Istmo, pero, este, eh, lo que necesita el Istmo es paz, ¿no? Es que dejen que el Istmo sea el Istmo, y, y que nos dejen vivir como hemos vivido, y que realmente la sociedad, los pueblos del Istmo, que no nada más es el zapoteca, por cierto, los soques, los, este, ayuntas. Y que, este, decidan cómo quieren vivir, y cómo quieren seguir, ¿no? Uno ama lo propio, uno ama lo suyo, y, y creo que eso es bien importante. Una de las cosas que vimos con los sismos es que hubo muchísima ayuda, eh, y una de las ayudas que, que, que borraron un poco el rostro de los pueblos, fue la ayuda que hicieron como algunos arquitectos, algunas personas que se dedican a la construcción, donde, eh, digamos, eh, digamos, Juchitán, de cierta manera, ya había cambiado mucho, ¿no? Pero había pueblos como Iztaltepec, eh, que son muy, muy, muy bellos, y entonces, en el momento que entra esta ayuda, que es muy apreciada, de, de, del lado de la arquitectura, pues, quitaron, derrumbaron las casas que, 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 que no, que daban una, pues, un ejemplo de cómo se hacen las casas de, 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 de un pueblo como Iztaltepec, ¿no? Que están dibujadas, que están hechas con amor, que están pintadas a mano, con algunas cosas muy particulares y peculiares que muchos fotógrafos registraron. Entonces, eso sí fue un poco, un poco triste, un poco triste o mucho triste para los habitantes mismos, porque sí necesitábamos la ayuda, pero había, hicieron casas de corcho, hicieron casas de, este, pues, muchas de cemento, porque además, eh, el, el, el expresidente, eh, salió diciendo que, este, que era porque eran de, 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 este, ¿cómo se llama? De adobe, ¿no? Las casas por eso se habían caído, y eso es mentira, porque yo lo que vi, y hay un ejemplo que, 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 que vi ahí en mi callejón, en el inicio de mi callejón, hay una casa que está hecha de adobe cien por ciento, que, bueno, estaba, porque la tumbaron, este, eh, y que estaba registrada incluso, porque es una casa, eh, muy chiquita, ahí vivió la señora Lucila, su mamá que fue a la revolución, y sus hijas, y ahora, y en este momento vive dos hijos, y, 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 bueno, un hijo que ya se casó y tienen hijos, y no sé qué. Y en la otra esquina vive el señor que mata puercos, ahí, muy cerca de, está, unos metros de mi casa, en la entrada, en la de, eh, hay un, en la de Texas, cuando llegó este mono que tú, que tira las casas, eh, porque se habían cuarteado, hizo así, hizo este gesto, y, y tiró la de, la de Texas, que tenía como un poco más de repello, y no sé qué, y este que estaba hecha de pura, este adobe, eh, con, todavía se le veía como, como este, como la paja, y, porque es toda una combinación que hacen con, con, eh, no sé qué tipo de paja, qué tipo de, 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 qué será, de bejuco, con el que revuelven la, el lodo, y hacen estas casas, y no tienen nada, no tienen nada, no tienen ningún, ninguna varilla, ninguna nada, ¿no? Y esa, estaba el mono este, iba y venía, y se regresaba a la casa. Es impresionante. Yo salí porque escuché el ruido, y porque estaba allá, y mi amiga, la dueña de esa casita, estaba llorando, porque, este, le dijeron que ya no servía a su casa. Entonces, cosas de esas, ¿no? Y por otro lado, pues, muchísima ayuda de todas partes, la verdad, que, que, que sí, este, Demian Mardonio, este, Rocío González, que ya se murió la poeta, o sea, un montón de amigas, Miriam Moscona, Carmen Gnozal, este, María Ángeles, todas estas, este, chavas, eh, artistas de acá, de, de, que viven en la Ciudad de México, algunos, este, desde mi departamento, que se abrió como centro de acopio, ellas hacían toda la, recibían aquí, y luego mandaban las cajas, y luego ya, este, gente de otros, eh, estados, nos mandaban trailers de comida, de, de, este, de víveres, que alcanzaron para ir con los guaves, o con los sicots, con, 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 así, con todos otros pueblos, eh, la verdad es que sí nos organizamos bien, sí nos metimos, este, una chinga, pero, pero de ahí comimos, y de ahí comieron todas las familias de mi barrio, este, fue un trabajo muy arduo, pero, pero necesario, y, y, y bueno, ahí queda, ¿no? Para la memoria, y, y bueno, claro, este, Juchitán sigue, sigue, este, tirada a la Casa de la Cultura, tira, este, que los tiempos administrativos no son tan fáciles, ¿no? Sobre todo, eh, por ejemplo, la iglesia que necesita gente especializada para hacer cada cosa, no puedes llegar y meter la mano porque son de un tiempo y están protegidos, entonces no puedes, no es como hicieron con estas casas que las tiras y levantas uno de cemento y ya. Claro, 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 sí, 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 no es tan sencillo, pues, qué, qué, qué situación, y digo, además, qué, qué buen. Pero sí urge que se haga, y que se ponga más, más dinero, porque, que yo recuerdo, no había mucho. Ok, qué cosas, qué cosas, pues, bueno, esperemos que se vaya reconstruyendo eso pronto, ¿no? Y además, qué, qué gran labor la quisiste, Natalia, con tu activismo ahí, este. Sobre todo también lo que nosotros pensábamos con Demián y con Mardonio y con todos los amigos que se unieron, es que estaba muy bien reconstruir las casas y demás, pero había que reconstruir las almas porque los niños dejaron de ir a la escuela, los niños andaban en la calle, iban y venían sin sentirse, sin tener un lugar porque muchos perdieron sus casas y estaban bajo lonas. Entonces por eso empezamos con los talleres de pintura, de fotografía, de todo lo que se pudo, todos los amigos dieron tequio, no cobraron nada, pagaban sus pasajes, lo único que les dábamos a veces era comida, porque a veces ni eso nos aceptaban, comida y luego ya Mardonio y Demián los llevaban a las cantinas. Entonces ya es donde, donde decían, no, sí, hay que hacer más. Es cuando nos convenciamos más. Qué bueno, qué bueno. Yo también me uní a veces, pero casi no, fíjate. Cuidé mi imagen en ese tiempo, porque estaba trabajando con muchos niños. No es cierto. Los Vinibiri, ¿no? Ajá, Vinibiri, gente hormiga. Gente hormiga, ¿no? En zapotecos. Ya están grandes, ya, ya iban. Ya están creciendo rapidísimo. Sí. Ay, el punto, el punto más bonito de todo esto fue cuando me dijeron, Natalia, queremos reunirnos contigo. No, ya sí, ellos, este, y yo les dije, ah, chingado, bueno, está bien, me sentaron, ¿no? Y entonces les dije, ¿qué, qué quieren o qué? Y me, y me dijeron, este, no, pues que ya estamos hasta la madre de los talleres. Y les dije, pero, ¿por qué no les gusta? No, sí, pero ya los queremos dar nosotros. Ah, les dije, este, a ver. Como que, entonces, este, ahí empezó el niño que le decimos bupu, Edi, este, dijo, pues, mi mamá vende bupu, yo puedo dar un taller de cómo se hace la espuma con mi mamá. Entonces, este, el otro, no, pues, mi abuela hace cohetes. Entonces, le digo, pero, ¿cómo pólvora? Le digo, son niños. Bueno, pero podemos armar la estructura de un castillo de boda, ¿no? Este, un torito. Órale. Y así, y hay, y hay uno que es así, mi, o sea, todos ellos, los, los, los quiero muchísimo porque me enseñaron mucho y porque me dieron mucho amor también. Este, pero ya, ya fueron diciendo que iban a dar, ¿no? Y otro dijo, no, yo de reciclado y de pintura. Y le digo, pero a ver, ¿cómo va a ser tu clase? Pues, tú déjame, me dice. ¿Qué te importa? Yo, tú dime qué día me toca y yo llego y ya doy las clases. Le digo, órale, pues. Y, y, y yo dije, no, pues, qué bonito porque ya estos niños ya están, pero más allá. O sea, este, me dio mucho gusto. Y entonces, la clase del, del niño pintor llegó y estaban todos los niños ahí y llegó con un dibujo de él y dijo, este, y lo puso en medio de la mesa. Y dijo, este es un ejemplo. Lo pueden copiar, pero si quieren, pueden hacer su propio dibujo. Yo lo hice. Y se fue a acostar. Y entonces. Órale. Le dije, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Tienes que estar, se fue a acostar adentro, ¿no? De la casa, porque los talleres eran en el corredor. Sí. Y, y le dije, este, regrésate porque están los alumnos, te pueden preguntar algo. Tú eres el maestro, tienes que estar pasando sacapuntas. Lápiz, colores y. Ay, diles que estoy aquí adentro, que me vengan a preguntar si quieren. Yo no chingues. Pero me encantó. Y, y ese reto de poner ahí, este, su dibujo. Dice, si pueden. Si no saben hacer nada, cópienme. Y si no, hagan lo propio. Eso fue, entregaron un, unos dibujos. Porque además él dijo, ¿cómo era tu casa? Antes. Y cómo es, está ahorita. Dibújalo. Y entonces salió ahí un material muy bonito que quedamos de hacer libro. Pero entre que, pues ya ves, ¿no? Todos nos fuimos por aquí, por allá. Ahí está el material fotografiado. Y a ver qué hacemos con él. Pero sí es un, ojalá lo podamos hacer ya nosotros, ¿no? Porque, pues, así, así funciona mejor. Oye, qué bien, qué bien. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena esta pregunta. Ay, hay miles de anécdotas. Miles, miles. Es muy, hubo días como muy, muy, muy tristes. Y muy desesperantes. Y muy angustiantes. Porque, pues, era cada segundo un, un temblor, otro, otro, otro. Y las réplicas, ¿no? Sí, por mucho. Entonces estábamos súper estresados, madreados, este, mal. Mal, 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 ¿no? Oye, pero, este, pero, pues, sí pudimos. Y ahí va, ¿no? Este, él mismo es de gente muy insistente, trabajadora. Este, pues, eso es bueno. Eso es genial. Oye, Natalia, hablando de pintura de niños, pintores, este, pues, me gustaría, digo, dado que tu papá, la obra de tu padre está en la exposición, pues, digo, no, no, no pasar de largo, ¿no? ¿Cómo, cómo, para ti, cómo, cómo sentiste, cómo sientes a Francisco Toledo, pintor, digo, todos ubicamos su obra, ¿no? Pero para ti, ¿cómo, cómo, cómo lo ves desde este lado, no? O sea, como la hija de pintor, ¿cómo veía su producción, cómo veía su trabajo? ¿Tú qué aprendiste de tu padre? Ah, bueno, de mi papá aprendí muchísimas cosas. Era, yo creo que esa es como de las cosas que más extraño. Porque cada visita, cada, 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 cada que lo veía, aprendía algo. Y, y eso es muy, muy bello, ¿no? No, 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 no lo tengo con cualquiera. Una de las cosas que más nos unía era analizar las palabras en zapoteco. Entonces, él siempre me decía, oye, encontré esta palabra, ¿qué significa para ti? Entonces, yo ya le decía, ah, bueno, pues fíjate que para los zapotecas del valle, para los no sé qué, este, en esta otra cultura se dice así, o estábamos horas con una palabra en zapoteco para, para de repente así como, porque pues no somos expertos ni lingüistas ni nada, ¿no? Entonces, este, viendo, oyendo, y dábamos con algo. Y cuando dábamos con un significado, el sentido poético, estético y demás, pues ya, este, nos poníamos bien contentos. Eso era algo que nos unía mucho. Y es algo que extraño porque no lo tengo con cualquier persona. Y también, este, el hecho de leer poesía, el hecho de, de hablar el ismo. No hablar el zapoteco, hablar el ismo, ¿no? Este, ¿qué hay allá? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay políticamente? Este, digo, mi papá estaba más enterado que cualquiera. A veces me hablaba, cuando yo estaba en Juchitán, me hablaba por teléfono, me decía, Natalia, ¿a quién mataron en tu barrio? Y yo, no sé, me dices que en el periódico salió que mataron uno allá de, de tu barrio. Bueno, entonces ya después me enteraba yo por el carrito chismoso este que anda, este, por los callejones, este, de, de quién, ¿no? Y entonces, este, él se enteraba antes. Pues también es alguien con el que recorrí muchos museos, que me dio a escuchar mucha música diferente. También, este, me enseñó a comer comida de todo tipo. Entonces, yo, mi barriga, este, es universal. No le tengo miedo ni a los nuevos sabores, ni a los nuevos colores, ni a nada. Casi. Este, y eso es gracias a él. Pues también extraño mucho el, el, el ir a las librerías juntos y, y, y escoger libros y decir por qué quiero este libro, este, y. No, además tu padre un gran conocedor de libros, un gran lector, pero cañón, muy, 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 este, de verdad, este, mi papá, cada cosa que hacía, este, estaba como fundamentado, este, por ejemplo, él era muy libre, ¿no? Para la hora de criar y demás, pero siempre fundamentaba su trabajo. Este, leía mucho en torno a lo que él quería hacer. Eh, si trabajó, este, el tema de los negros, por ejemplo, hizo un número dedicado en el Alcarabán, hizo cuadernillos, hizo cosas, pero, pero entonces todo el tiempo estaba leyendo, leía a Mey César, este, el poeta. Este, un poeta lo llevaba a otro, otro poeta lo llevaba a otro, y así, hasta que él decía, por aquí, ¿no? Porque de los negros no se habla. No, este, ahorita hasta ahí ya iniciativas y demás, pero, pero en su momento también eso es importante, también recordar gente que, que, que ha puesto las cosas ahí, que, para que uno tome conciencia de, de, de otras formas de vida, culturas, etcétera, etcétera. Y, pues, yo siempre vi a mi papá como muy, muy clavado en su trabajo. No, no, no tenía otra pasión que la de, pues, leer, comprar libros, juntar libros, pero pintar, dibujar, eh, con el buril, sobre el metal, este, haciendo, siempre, siempre lo vi trabajando. Entonces, cuando yo llegaba a su casa, en ese momento, él dejaba lo que estaba haciendo, y ya se sentaba conmigo, tomábamos un café, desayunábamos. En los últimos tiempos, mi papá me hizo muchas veces de desayunar, ¿no? Este, cosa que, que no cualquiera puede decir. Este, porque. Ay, qué bello, qué bello. Porque, me decía, huevos, y entonces agarraba los ojos, chur, chur, chur. Hacía una mezcla ahí, este, con sal o sin sal, le digo, papá, pues, con sal, ¿no? Y así, pero poquita, porque es malo, ya sé. ¿No? Y, y claro, como lo hizo tu papá, pues, te sabe, te sabe a paraíso. Y, pues, sí, hace mucha falta el maestro para muchísimas cosas más. Sí, claro. Porque, pues, es una voz, era una voz muy, muy, muy importante, que además, este, una voz honesta, ¿no? A la que mucha gente, este, confiaba. Sí, 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 una voz. Pues, sí, pero, pero sí, es un artista, bueno, increíble. A mí siempre me gustó mucho sus grabados, ¿no? Este, eso, toda mi vida, este, esa, esa finura, ese, esa línea, esa, porque yo alguna vez acompañé a mi papá a algún taller, y entonces me dio algo para, para hacer como un grabado, ¿no? Sí. Entonces, mi primera, mi primer trazo es con tanta fuerza que no sirve. La otra no tenía fuerza. La otra, entonces tienes que saber una precisión ahí para crear profundidades en las líneas y que pueda pasar al papel a la hora de imprimirse. Entonces, tienes que manejar muy bien. Es una cosa, es una técnica muy bella, muy, muy bella, porque además tiene mucho que ver con lo onírico, ¿no? Con los sueños, porque esa como oscuridad, esas texturas, son únicas. Sí, claro. Y, y de ahí, pues, claro, me gusta mucho su dibujo. Mucho, mucho, mucho. Oye, pues, oye, ¿qué, qué, 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 qué cosas, qué, qué historias, Natalia? Y, y hablando, pues, digo, también de dibujos, tú dibujas también, ¿no? En el aire, o sea, en tu poesía, ¿no? En el aire. Exactamente, en el aire. Entiendas, ¿no? Entiendas a tu modo, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es, este, genial, digo, a mí me encanta mucho tu poesía. ¿Tienes, tienes por ahí algo a la mano que nos puedas compartir, Natalia? Digo, como para... Sí, pero, pero, ni sé cuál, porque... Alguna, alguna o que, ajá, que, o sea, que tengas o que te guste, ¿no? O sea, estaría genial escucharte en Zapoteco, digo. Ay, es que no sé, este... La que guste, la que tú... Bueno, voy a leer uno que, que... Ah, bueno, yo escribí uno a partir de los sismos, pero es muy largo, entonces mejor otro día. Ok. Bueno, este es uno que está en Olivo Negro, Yeyase. No, 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 no. No, 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 no la niña que se le caen las cocadas y no las levanta, un huevo de gallina negra me recorre y despierta, soy una nariz que huele el adobe de la casa de enfrente, un patio y todas sus casas, una fotografía regañada, un trazo delgado en medio de la selva, una flor para el agua, para otras flores y no de las personas, soy una resina que lloró San Vicente, soy un alcarabán que ahogó su canto en otro idioma. Alia, oye pues justo ese es el poema que está dentro de la exposición. No, júralo, como yo ni pude ver una exposición, porque sí abrieron esa exposición en vivo, ¿verdad? O sea, sí fue la gente, me acuerdo. Sí, se hizo virtual por lo de la pandemia, ¿no? Por lo de la pandemia, pero bueno, justo ese es el poema, ese es el poema que está en la exposición. Pero ¿cómo ha dado esa exposición tanto, no? ¿Cómo? Que ha dado mucho esa exposición porque pues está recorriendo el mundo. Sí, 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 de hecho ahorita no me gustaría adelantar por aquí, pero bueno, hay una sorpresa de que se va a redirigir, le va a redireccionar la exposición para allá, ¿no? Entonces, este, digo, creo que eso es lo mejor, lo más, este, bello, ¿no? Que se pueda, ahorita con el formato digital no genera más gastos, ¿no? De esto de movilidad de obra y todo, al menos, que sería formidable también en un momento. Pero bueno, dadas las circunstancias, creo que virtualmente pues se puede hacer llegar, ¿no? A muchas latitudes más, ¿no? Entonces, este, justo ahorita, pues bueno, viene una sorpresa allá de la exposición. Pues yo creo que sí, como está involucrado la Secretaría de Relaciones Exteriores, y como casi nunca promueven nada del arte mexicano, este, yo he visto en algunas embajadas, sería muy bueno que lo pusieran en todas las embajadas, que hiciera una, o en algunas, ¿no? En donde, en Los Ángeles, California, hay muchos paisanos, muchos mojaqueños. Ya han estado compartiendo mínimamente como en distintas redes, pero sí, como ya de una manera mucho más. Sí, es que las obras de arte, si no, si las ves en una pantalla, la pantalla a veces hace, este, una curaduría aparte. Sí, claro. Entonces, todo es plano, ¿no? Y yo creo que son cosas que tienen que apreciarse en vivo. En vivo, esperemos que pronto, pues justo, promuevan, ¿no? Que se puedan llevar las obras. Ojalá. Que promuevan los artistas, ¿no? Que ahí están junto, bueno, Salino Guiz, Juan Hernández, José Ángel Santiago, en fin, hay una cantidad de artistas, son más de 25, ¿no? Este, y bueno, qué mejor que se den a conocer, ¿no? Porque creo que eso es lo importante. Entonces, pues bueno, digo, y además, qué sorpresa y qué regalo nos acabas de dar, este, Natalia, con este poema que es tan bello, ¿no? Soy lo que recuerdo. Y pues, ¿qué te digo? Ahora sí que estamos muy agradecidos, Natalia, de todos el equipo curatorial, ¿no? Todos, o sea, de lo que se ha logrado, pues con esta exposición, ¿no? Gracias también a tu poesía. Y pues bueno, ahora sí que creo que, o sea, confirmas un poco lo, este otro poema, ¿no? De Mardonio Carballo, ¿no? Que escribió justo dedicado también al ismo, que está en la exposición, y que me encanta el final, ¿no? Que dice, el futuro es una mujer y vende iguana, ¿no? Entonces, me encanta esta idea, ¿no? Totalmente como la mujer de la identidad, ¿no? O sea, de las mujeres que venden el ismo, justamente igual en el ismo, ¿no? Y bueno, qué regalo nos acabas de dar ahorita con tu poema, ¿no? Escucharte, escuchar la lengua zapoteca que está viva, ¿no? Que es el presente, como acabas de decir. Aunque no es una cuestión del pasado, pero qué mejor aún decirlo así, ¿no? Es el presente y por lo tanto es el futuro. Pues claro, somos seres de este tiempo, estamos haciendo cosas, nos hemos ido adaptando para sobrevivir, ¿no? Y yo creo que se ha hecho mucho por seguir, se ha hecho mucho. Desde las comunidades se ha hecho mucho. Y entonces, si con tantos cientos de años nos desaparecieron las lenguas de su totalidad, ¿no? Este, se siguen hablando, se siguen respirando, se siguen enamorando en estas lenguas de México, de este país, pues tenemos la obligación de mantenerlas vivas. Los hablantes y los no hablantes, porque este es un, una riqueza de todos, ¿no? Imagínate. Claro. Que, que, que de México siempre se habla de, de su arte, de su cultura, de sus culturas. No de otra cosa, bueno, también de otras cosas, ¿no? Más políticas, si tú quieres, pero las que permanecen, las que te dan una identidad real y que son este, que hablan por sí mismas y que no necesitan, pues, no sé, pero, pero son en las culturas que, que, que están aquí, ¿no? Y que tenemos la fortuna de, de, de convivir con todas ellas, ¿no? Y las que vinieron de fuera y las que vinieron, pues, también todo esa, esa, esa cosa somos, ¿no? Claro. Qué mejor que ver el mundo de sesenta y ocho maneras diferentes, ¿no? Si es solo de uno. O sesenta y nueve, o setenta, porque está el español, están, este, están otras culturas que también ya, ya echaron raíces aquí, ¿no? Sí, claro. Que también son igual de importantes, unas conviven más con nosotros, otras más, más, este, en otros espacios, pero bueno, estamos. Ahí están. Y, y ojalá y no nos desaparezcan. No, 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 pues, de hecho, yo ya estoy tomando, este, clases, ¿eh? Con nuestro Feliciano, ¿no? O sea, nos arrancaron la lengua, pero no hay que, no vamos a dejar que desaparezcan. No, pues, Feliciano Carrasco es un gran maestro, vas a aprender. Claro, bueno. Porque todo eso ya lo tienes también, ¿no? Que, eh, si naciste ahí rodeado, escuchaste, entonces ya nada más dale chance que salga. Sí, claro. Me quedo con eso. De rato ya vas a estar cantando en zapoteco, hablando en zapoteco, enamorando en zapoteco. Bueno, mientras enamoras tú, Natalia, seguimos aquí en esto. Pues, pues, muchas, muchas gracias, Natalia, por este conversatorio, de verdad, que gustas. Pues, ahora sí que, gustas de dar unas palabras últimas a, bueno, a la gente del sureste de ese ártico, ¿qué le dirías del Istmo? ¿Por qué? ¿Por qué conocer el Istmo? ¿Por qué conocer el Istmo? ¿Qué le dirías a la gente de Asia? ¿Por qué conocer el Istmo? ¿No lo conocen? Esa sería mi pregunta. No lo conocen. ¿Por qué conocer el Istmo? Uy, este, luego, ¿por qué somos tan odiosos, no, los ismeños? Porque, puras, ay, puras flores echamos de nosotros mismos. Entonces, que no lo conozcan. No, sí, que vayan, pero que vayan con, con respeto, que no quieran transformarlo, por favor. Ok. Este, pues, mira, si, si tú revisas todos los viajeros, toda la gente que ha escrito sobre el Istmo, lo ha pintado, lo ha fotografiado, es una infinidad de miradas, de inteligencias, de sensibilidades que han pasado por ahí. Y que, y que, bueno, si a ti te gusta ver mujeres trabajando, mujeres pintando, bordando, hablando en un mercado distintas lenguas, porque, por ejemplo, en el mercado de Juchitán, pues ahí ves a las mareñas que están vendiendo, este, camarones, nopales, este, frijoles, etcétera, ¿no? Todo lo que traen de su pueblo, de sus pueblos, están ahí las mujeres soques que venden café, que venden, este, el frijol de Chimalapa, que es muy rico y es una cosa que, que, que una belleza, ¿no? Y delicioso, porque es, 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 crece alrededor del río. Este, este, muchísimas lenguas se escuchan en, en no nada más el zapoteco, en, en, este, o están las mujeres mijes que venden café, que venden, este, huipiles, que, entonces, toda esa riqueza sonora es una experiencia única. Y los productos que venden, por eso el mercado es tan bello, porque no, no es un mercado cualquiera, ahí se vende de todo, ¿no? Este, los textiles de todas, las, las, las mujeres del ritmo, las diferentes, este, variantes de flores, de cadenillas, de, es, es espectacular poder, este, entrar a ese mundo. Eh, la comida es deliciosa, eh, si, si eres un, un, una persona que le gusta comer sabroso y variado, sí ve al ritmo. Si te gusta la fiesta, tenemos un calendario ritual muy poderoso, este, casi diario hay fiestas, ¿no? Todo lo relacionamos con, 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 con rituales, por eso es que nadie se aburre allá, ni nadie está triste. Este, ¿a poco la gente de Cuchitán habla de depresión? Solo los que vivimos en las ciudades somos los que nos deprimimos y, y ya empezamos a ver que si esto, que si lo otro, ¿no? A inventar, y otra porque no nos da el sol. Pero también está el mar, que este, que es un mar también muy, muy único, ¿no? De los dos lados nos brincan dos mares. Y, 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 y también si te gustan las emociones fuertes, ve, porque con chance y tiembla, y, y ya vives una experiencia más única todavía. ¿Qué más? Pues este, no, el ritmo es un lugar muy, 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 muy bello, pero bueno, sabemos que Oaxaca, no toda Oaxaca, la verdad. Si pasas por la ciudad, llegas a la ciudad, a la gente de Asia que llegue a la ciudad de Oaxaca, vaya a los pueblos alrededor de Oaxaca, que son, híjole, una cosa también increíble, ¿no? Hay mercados interesantes y, y, y este, y todos los textiles que tiene Oaxaca, nada más ni nada menos. Y luego ya que se va, agarra en la carretera de Bahía Malizzo. Perfecto, Natalia. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias nuevamente. Y pues te mando un abrazote. Gracias, Raciel. Un abrazo y pues un saludo a todos. Y, y bueno, aquí continuamos.